Porque él quería dar visibilidad social, mundial, internacional, a través de la red, de un movimiento en contra de la violencia contra las mujeres. Me impactó no solo por el tema tecnológico, sino porque un hombre buscara la igualdad. Entonces creo que una vez ya hemos bregado y nos hemos pringado desde el 2000 más o menos con internet, las redes, las redes sociales, las herramientas tecnológicas, SMS, Whatsapp, Mails. Una vez que ya estamos como ya, para mí ahora el siguiente paso, consciente social, ya no sería tan ir en el autobús o en el metro mirando el móvil, sino sería darle un poquito de conciencia social para llegar a esa unidad. Esos cinco minutos sin luz que se hacen a nivel mundial para X, pues llegamos a ese un minuto por las mujeres muertas, por ejemplo, a manos de los hombres. O un minuto internacional a favor de que no haya hambre. Entonces, para mí es un grito ya de, ya estamos pringados de lo que puede ser, de lo que no puede ser, de lo que puede pasar, lo hemos vivido, lo estamos sintiendo, lo está en nosotros, vamos a transformarlo, vamos a dar ese pasito más de conciencia social, humana, esa mirada en los ojos que nos falta, conectémonos, pero ya démosle un valor ya, ¿no?, más profundo a lo que es internet, para mí, ¿eh? Gracias. Gracias. El mensaje, yo creo que lo hemos plasado, claro, ¿no?, que no se quede solamente en retuiteo mucho, tengo mucha información, pero... Gracias por ver el video